Hola de nuevo estimados amigos ya estamos de regreso con otro vídeo más de electrónica Núñez tutoriales, este día tenemos acá otra pantalla de la marca Sony Bravia representando otra avería común, voy a conectarlo a la red eléctrica para que pueda ver cómo es la avería muy bien este televisor está representando la típica avería de protección ahí como puedes observar tenemos el led de standby encendiéndose y apagándose consecutivamente indicándonos que el televisor ha entrado en protección debido a que hay alguna anomalía en alguna de las tarjetas o en el sistema de retroiluminación entonces como puedes ver ahí tenemos una secuencia de destellos en el led de standby y el televisor no permite recibir la orden de encendido presionamos power on con el control remoto o con la tecla del panel frontal pero definitivamente el televisor no enciende entonces señores en este vídeo tutorial vamos a enseñarles paso a paso lo que tenemos que hacer para buscar resolver la avería en esta pantalla vamos a enseñar las técnicas básicas que podemos aplicar para buscar darle solución a esta falla entonces señores si no se han suscrito al canal los invito a que lo hagan y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subamos al canal muy bien el modelo de este televisor es kdl-40r 450 a y para que nosotros comencemos a trabajarle a este televisor es necesario que de igual manera como lo he mencionado en tutoriales anteriores debemos de formular una teoría sobre qué zona o qué lugar está representando la avería en este televisor principalmente podemos observar que si tenemos el led de standby encendido significa que la fuente de poder está emitiendo el voltaje primario hacia la tarjeta main pero probablemente ella no esté procesando correctamente la señal de encendido o activación hacia la misma fuente de poder o hacia el backlight para esto vamos a tener que desarmar el televisor y trabajar físicamente a estas áreas muy bien voy a proceder entonces a desarmarlo y luego continuamos con el tutorial muy bien amigos como pueden observar ya lo hemos desarmado y para buscar encontrar la avería que nos está representando esta pantalla nosotros vamos a aplicar las técnicas básicas de reparación esto es principalmente revisar los voltajes de emisión desde las fuentes de poder hacia la tarjeta main y de igual manera el voltaje de alimentación hacia el backlight para la falla que está representando este televisor pues podríamos dudar que sea la tarjeta main la que esté en cortocircuito o sea ella la que esté causando la avería en su totalidad pero como ya he enseñado en tutoriales anteriores nosotros lo que tenemos que hacer principalmente es comprobar los voltajes de emisión hacia la tarjeta main y en esta tarjeta únicamente tenemos dos voltajes 3.3 y 12 voltios para eso entonces nosotros vamos a tener que comprobarlos y verificar si están estables o están correctamente como se encuentran señalizados acá vamos a tomar lectura de esos voltajes muy bien según lo que nos indica el marco informativo acá de cuál es el funcionamiento cada uno de estos pines vemos que es el pin número 6 el que envía los 12 voltios hacia la tarjeta main vamos a revisar acá vamos a conectar el televisor a la red eléctrica y pudimos observar efectivamente 12 voltios de alimentación lo que nos está indicando que la tarjeta main si está enviando el pulso de activación hacia la fuente de poder ésta envía los 12 voltios hacia la tarjeta main pero la tarjeta main detecta un cortocircuito y de entre en protección podríamos entonces dudar que la tarjeta main sea la que tenga el problema pero para poder realizar una prueba rápida y determinar si es ella la que está causando la avería podemos utilizar esta fuente de laboratorio inyectando esos 12 voltios para verificar si se detecta consumo de amperaje pero para hacer esta prueba es bueno que usemos un valor menor del voltaje señalizado acá que es el funcionamiento la tarjeta main en este caso 9 voltios esto va a servir para detectar si hay algún componente en cortocircuito y así puede determinar que sea la tarjeta main la que está causando la avería muy bien voy a inyectar ese voltaje vamos a verificar acá el pin número 6 puede conectar negativo muy bien como puedes ver estoy inyectando 9 voltios y no tengo consumo de amperaje lo que significa que si hay cortocircuito mi fuente de laboratorio como puedes ver si tengo un consumo más elevado a 5 amperia entonces puedo determinar con esta prueba que la línea de alimentación de 12 voltios hacia la tarjeta main no hay cortocircuito ahora voy a inyectar directamente los 12 voltios para verificar si con el voltaje máximo mi fuente de laboratorio detecta cortocircuito como puedes observar únicamente tengo punto 16 amperios de consumo lo cual me está indicando que la tarjeta main está en perfecto estado al parecer el voltaje de 12 voltios que llega hacia la tarjeta main no es el que está causando la avería acá ahora en segunda parte lo que nosotros vamos a realizar es comprobar el voltaje de alimentación hacia el backlight dado que si hubiese una releta en cortocircuito ese también puede ser el motivo por lo cual el televisor está entrando en protección entonces también vamos a ubicarnos en los que son las líneas señalizadas en esta tarjeta fuente de poder y comprobar si el pulso de activación está llegando correctamente para activar el backlight para esto reconociendo que el punto de activación proveniente desde la tarjeta main hacia el backlight siempre de 3.3 voltios entonces vamos a colocar también un puente ok vamos a utilizar siempre lo mismo 3.3 voltios de standby y on off y se lo vamos a llegar directamente hacia la línea para activar el backlight esa línea está marcada acá como bl home muy bien voy a conectar ese puente muy bien como puede observar ahí ya lo he conectado en el lugar correspondiente esta tarjeta led únicamente llevan dos líneas por tanto tenemos un polo positivo y un polo negativo del cual nosotros vamos a tomar lectura vamos a verificar si ahora con este puente que hemos realizado la recta le tendrían que encender porque estamos activando manualmente el backlight ok vamos a conectar entonces el televisor a la red eléctrica y vamos a tomar lectura o directamente esperar ver que las letras de encienda muy bien ya está conectado y como puedes ver las letras de no se activaron voy a verificar acá este es el polo positivo mira tengo 73.8 voltios y las letras led no se activaron significa entonces que en este televisor probablemente tengamos algún diodo led abierto o una releta led definitivamente dañada para comprobar esto nosotros también podemos efectuar una prueba con mi comprobador de voltaje el cual también desempeña la función de carga falsa y así poder determinar si la tarjeta fuente de poder se activa correctamente al recibir la carga de lo que serían las regletas led para esto vamos entonces a colocar mi comprobador de voltaje muy bien por acá tengo mi comprobador y lo que yo voy a hacer es colocar mis puntas de prueba en el pin positivo y pin negativo que envía el voltaje hacia las reletas led para esta prueba es necesario desconectar los puentes que hemos colocado y conectar directamente la tarjeta main y así hacer la prueba correspondiente al hacer esta prueba esperamos que la tarjeta fuente de poder se active correspondientemente y pueda activar el indicador de mi comprobador muy bien sólo conectaremos la tarjeta main y vamos a conectar el televisor la red eléctrica mi comprobador estaría siendo la función de las reletas led por tanto si él se enciende cuando lo conectemos a la red eléctrica daremos por concluido que como puedes ver son las reletas led en este televisor las que están causando la avería muy bien ahí presionamos la tecla power él le queda completamente encendido y si nosotros comprobamos el voltaje de alimentación hacia la tarjeta main vamos a verificar que el voltaje que emite la fuente de poder es correctamente estable ok voy a comprobar acá muy bien power otra vez ahí él ha quedado encendido correctamente y como puedes ver tengo 12.1 voltios lo cual señores con estas pruebas que hemos realizado determinamos que definitivamente la falla en este televisor se encuentra en las regletas led vamos entonces a desarmar esta pantalla reemplazar los dios led quemados o cambiar las letras led averiadas y listo con esto estaríamos dando solución a la avería en esta pantalla de la marca sony bravia muy bien señores pero eso lo haré más adelante ya no lo vamos a agregar en el vídeo pero el diagnóstico que hemos realizado en este vídeo es suficiente para dar conocer que hemos resuelto la avería en este televisor muy bien señores este es otro vídeo más para la colección de vídeos de electrónica núñez tutoriales nos vemos hasta el siguiente tutorial